Padre, Hijo y Espíritu Santo dicen por lo cual desechando la mentira hablar verdad cada uno con su prójimo porque somos miembro los unos a los otros Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre Dios mío los presentamos en esta noche Dios entrego esta palabra a tus manos te vengo a decir Dios mío que no se nada Señor solamente tú sabes lo que vas a hablar Señor amado me aparto de este lugar te entrego esta palabra en tus manos y te pido Dios que usted me use como un instrumento suyo Dios mío y que tu palabra sea enseñada Dios mío como tal tu palabra lo establece Señor amado habla Señor, habla mi vida primeramente y después Señor amado tú sabrás lo que vas a hacer en esta noche, amén y amén gloria a Dios, siéntese, salúdelo, tiene un tema y le gusta, díganle no contristece el Espíritu de Dios díganle que tiene a su lado, no contristece el Espíritu de Dios cuarto le dan Padre de Dios en esta noche también estamos en internet, nos saludamos hermanos los que están viéndonos, amén también por la radio, también si lo están escuchando hermanos va el mensaje a la radio pueden buscarlo, amén por Facebook lo pueden buscar, amén cuando lo quieran ver por ahí el Ministerio de Libertad a los que estamos directo y usted puede estar en vivo y en directo escuchando el mensaje los mira de Canadá, los mira hermanos de Argentina, de Chile la gente está deseosa de la palabra Señor, amén así que miramos aquí hermanos un versículo bíblico y dicen por lo cual despechando la mentira hablar verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros, amén la iglesia hermanos se compone no hermano que uno es uno, que el otro es el otro la iglesia en sí hermanos somos nosotros y la iglesia hermanos tenemos que sentir el dolor de cada uno de los hermanos, hermanos que están falleciendo cualquier problema cualquier enfermedad, cualquier dolor la iglesia tenemos que orar nosotros a nosotros para poder la iglesia triunfar y alcanzar la victoria que necesitamos para llegar al nivel de gloria, amén entonces, en las palabras de Dios dicen los cuales despechando la mentira hablar verdad cada uno ya el cristiano ya no puede ser mentiroso amén ustedes dicen hermanos présteme 100 dólares y no los tiene, dígale no tengo amén usted puede ir mañana o ir a esta parte vamos a tener una cita con mi hermano, amén solamente vamos a dejar un día, vamos a hablar y él quiere hablar conmigo en la casa de él cuando me dice y ese día que yo te diga solo que me muera, no ayer porque el cristiano no debe tener dos veces ni dos cosas, amén una sola entonces, hablar verdad cada uno con su hermano o sea, ¿por qué? porque somos miembros del cuerpo del Señor al ser miembro del cuerpo de Dios hermanos, nosotros tenemos que comenzar a ser sinceros con nosotros mismos para poder alcanzar niveles de gloria ¿saben que la mentira viene de Satanás? ¿cuántos dicen amén? la mentira no viene de los cristianos todo cristiano mentiroso es porque es hijo del otro hace un hombre pero el cristiano que es nacido de nuevo hermanos, no anda con mentira habla verdad la verdad lo hará libres en la palabra del Señor, amén y la verdad cambia, transforma la vida del hombre hace un hombre hace un hombre entonces tengo un versículo bíblico aquí hermano ¿qué dice? amén, me ayuda hermano ¿qué dice Zacarías capítulo 5, 8, 16 Romano 12, 5? vamos a la palabra Señor ¿qué dice? amén Zacarías 8, 16 y dice estas son las cosas que habéis de hacer y hablar verdad cada cual con su prójimo juzgase uno la verdad y lo conduce a la paz en vuestras puertas amén, cuando usted es la verdad usted no le da falta mentir a alguien usted lo consuela usted le dice ¿sabe qué? no puedo me voy a rebuscar por otro lado si dice ¿sí o no? pero cuando usted va le da una falta de ilusión vamos a poner una cosa yo le digo a un hermano hermano te voy a ayudar con 500 dólares pero yo no le ayudo ¿cómo quedé yo? falso mentiroso amén y por eso nosotros le damos falta de esperanza nunca andan dando falta de esperanza sino que nosotros tenemos que hablar solamente verdad para que esa verdad lo pueda nosotros llevar a otro nivel ¿qué dice Romano 12, 5? vamos a entrar a la enseñanza ya está hermano vivo listo que tiene micrófono wake up así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros ¿cómo dice? miren, miren que lo explicaron miren lo que dice ahí así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros o sea que aquí ha habido bastante ¿verdad? pero somos uno solo cuando estamos aquí cuando la iglesia llegue a entender todas las posiciones que nosotros debemos de entender hermano la iglesia vamos a sentir el dolor del hermano vamos a hacer una iglesia próspera hermano estoy hablando espiritual no te estoy hablando de video te estoy hablando de una iglesia espiritual creciendo a niveles de gloria en gloria y de niveles en niveles para arriba ¿por qué? vamos a estar unidos la iglesia dice que la iglesia definitiva no era una iglesia de gran poder no, no hermano no era una iglesia que eran 5 mil no eran 120 pero cuando estaban esperando la promesa estaban juntos a su nombre después nosotros que estamos desunidos está un poquito por acá otro poquito del cuerpo de Cristo por acá otro por allá otro aquí a un solo voluntad por la iglesia y no debemos de hacer así la iglesia vamos a un solo lugar que se llama el cielo y la iglesia tiene que estar unida para pelear y guerrear esa buena batalla si no hombre amén pero pasa un problema aquí que hay un enemigo hermano hay un enemigo que quiere verlos a nosotros derribados y verlos amén derrotados ¿qué dice el capítulo 26? 4.26 dice si no lo veo aireados aireados pero no peguéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo no se ponga el sol sobre nuestro enojo sabía usted que si usted tiene un problema con alguien antes que se ponga el sol que ya llegue a la oscuridad los hogares voy a poner los hogares voy a poner hermanos antes que el sol se ponga agarre su teléfono y hermano perdoname por lo que te dije no pero tiene como 3 años y no le he llamado todavía cuando dices amén entonces esa carga viene llenándose uno y viene cargándose cada día más y más y cuando acuerdan sus cargas son fuertes y usted no puede levantarse por eso que sirve gente en la iglesia hermano que nunca se puede levantar espiritualmente que le habla no le hablo no le hablo de yo no soy cashluna ni soy sin vergüenza para predicar le estoy hablando prefiero ser acabado en dinero pero prefiero ser lleno de la gloria de Dios amigo a su nombre prefiero hermano tener la presencia de Dios y la sabiduría lo alto que tener un millón de dólares en el banco de nada me va a servir cuando Cristo venga y solo vea que se levantó la iglesia y yo me quedé pues que dice usted que hoy no me quedé que me veo con Cristo a su nombre entonces nosotros tenemos hermano que saber que el perdonar es mejor amén que dice salmo 37 8 salmo 37 8 amén salmo 37 8 dice dejad la ira y desechad el enojo no existéis en manera alguna de hacerlo malo como dice hermano mire dejad la ira y desechad el enojo no existéis en manera alguna y hacerlo malo no sabe hermano que el problema de nosotros es que rápido los encendemos amén empezamos a sacar el viejo hombre así inmediatamente y cuando lo sacamos bueno yo no sé decirle a usted cuando yo quiero sacar el viejo hombre hay algo que me dice no lo hagas hace un hombre ¿por qué? nosotros para pelear se ocupan dos hace un hombre en pocas 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 no adentra mosca pero en vez de poner no que es aquí y aquí y aquí y temático la gente de aquí en el evangelio ya no hay temáticos amén pongamos usted escuchó al hermano porque le digo hermano pero es ateo me está escuchando antes era un contrario al hermano le decía algo él me quería casi empujarme pero la sangre de Cristo nunca dejó y si Dios ponía se iba a morir es un hombre porque Dios está conmigo pero ¿sabe qué? honro a Dios porque siempre en que entraba en discusión siempre le puse la palabra ¿verdad? siempre en mí hubo algo hermano que siempre yo le rechazaba lo que él decía tú no sabes nada un día vas a entender ahora no me entiende y ahora ¿qué pasa aquí hermano? hermano usted pudo escucharlo amén y ¿sabe qué? es un fiel oyente el hombre se lo sigue por internet y está siguiendo ¿sabe qué va a hacer Dios? que te va a cambiar te va a transformar tu vida te va a hacer el hombre campeón a su nombre Quintanima Shohamai entonces ya no podemos seguir en lo mismo ¿qué dice? quiero ver si me termino esta palabra dice el 27 dice ni deis lugar al diablo lea por Dios ni deis lugar al diablo ¿qué dice la gente? el diablo me tocó mentira el diablo nadie toque hermano a un patriciano no lo toca toca los aguados a su nombre pero un ticiano firme no lo mueve nadie dice que es que me atendió el diablo que cayó en este campo es que el diablo no le echa culpa al diablo el diablo está dormido su nombre somos nosotros que le damos lugar comienza ahí hermano esas tocaderas eso el diablo reflete al diablo hay hermanito que anda tocando a la mujer que no le tiene entonces cuando acuerda el diablo no te va a decir Dios me acércate más le dice amén pero la gente se acerca más hacia un hombre entonces pero no des lugar al diablo y el diablo va a unirte a nosotros dice otro versículo amén corintios entonces pero aquí dice no des lugar no esto ¿cuántos somos cristianos aquí? entonces no ande dando lugar al diablo porque usted no lo ande intentando todas las noches todos los días por eso que ahora no hay cristianos derribados porque cualquier cosa el diablo dice y el diablo está durmiendo hermano que el diablo me está tocando me gana somos ustedes los que están peleando no es el diablo a su nombre ¿qué diablo me está tirando? no es el diablo es usted de estar ahora hay ataques voy voy porque quiero explicar hay ataques hermano voy a adentrar a una guerra espiritual el hermano Abel va a adentrar Dios va a tratar con él entonces viene hermano y lo va a tratar el hermano no quiere tratar Dios con él entonces viene de suelta si no pregúntele a Pedro Pedro le dijo que Satanás me ha dicho que te vas a rapear pero yo he rogado por ti le dijo ¿cuánto se da mamá señor? a su nombre ni palma le puede dar hermano le gloria a su Dios hombre a su nombre no es para mí que dice que dice segunda de Corinto y lo tiene ya hermano en neado del día 11 segunda de Corinto 2 del 10 al 11 dice y al que vosotros perdonáis yo también porque también yo lo he perdonado si algo he perdonado por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros pues no ignoramos sus maquinaciones no lo ignoramos tenemos un rival a su nombre no hace ir que ni no que yo todo lo puedo no mire el enemigo no sabe cuanta cuerda lo tiene ni el sembrano a usted y usted ¿por qué está pasando esto? y se hace la mano así ¿por qué? Pablo aconseja y le dice no, no, no no ignore que él tiene poder pero de Dios todo el poder el enemigo tiene poder pero es limitado como el perro amén el perro lo anda el gringo en la calle pero lo lleva jalando le hace y cuando se quiere meter lo va metiendo para que no se lo mate así es el diablo no tiene poder que el Señor lo reprenda a quien que tiene todo el dominio en esta tierra se llama Jesús de Nazaret Rey de Reyes Señor o Señor amén y eso la iglesia tenemos que entender que hay una guerra hay una guerra si no dos miradicios el apóstol Pablo no imaginé no, no o sea en otras palabras Pablo dice no ignores lo que lo donde está sentado ahora hay tres cristianos hay cristianos aficionados está el cristiano convencido y está el convertido el convertido ese lo va a tirar el diablo porque no lo va a querer pongamos testión porque era contra Dios te va a tirar el diablo o le pasa tu nombre ¿por qué? porque era un contrario ¿quién? era del diablo ahora ateo que ese no sabía si era diablo o si era nada ahora que entra el evangelio el diablo lo va a pisotear le va a poner una buena cipota va a dejar tus hijos no el Señor es pleno el diablo la sangre de Cristo tiene poder quita más a la su diablo al amo a Dios no podemos ignorar que tenemos un enemigo pero también no podemos dudar que Dios es poderoso que vence al enemigo vence las brevas ¿amén? entonces nosotros tenemos hermanos que entender que no tenemos que darle lugar no des lugar al diablo a su nombre no viene pastor que esto le dio mamacita que bonita le dice ay vos que linda estás Raquel que linda estás mi amor el diablo le hace bonitas cosas para que usted caiga amén y la gente no escucha y dice pa' que haz tu nombre pero este no es que si te va a seguir si tú lo reprendes en el nombre de Jesús a usted le sale un gringuito un joven de la iglesia amén y está soltera tiene una oportunidad y le mire podemos hacer algo oremos amén si esto es de Dios se va a dar si no pues no se va a dar pero no ya están tocándose por eso caigo mal yo aquí en la iglesia con varios ya están de novio y ya están besándose quien está dando la oportunidad para que caiga en el pecado ustedes mismos aló se enoja no se enoje amén aprenda amén desde su lugar el hombre el hombre y la mujer debe darse su lugar ¿por qué? porque el diablo no juega no juega con juegos que te vas a quemar te vas a quemar la mano haz un hombre no hay amén en muchos ahora hermano yo me estoy saco igual dirá la palabra vamos a ver vamos a ver donde está la iglesia amén la iglesia estamos muertos la iglesia no nos levantamos porque no hay un sometimiento no hay enamorarse de Jesús hermano tener esa entrega total enamorarse es hablar con Dios cuando usted tiene una novia y pasa testeándole hasta esa medianoche como un esrupo ustedes ¿cuántos anteceden a Jesús? ¿cuántos le dicen hermoso a Jesús? ¡Testéllele! ¡Mándele texto a Jesús! ¡A su nombre! ¡Déle gloria Señor! ¡Amén! Pastor ¿cómo decían el teléfono? yo se los voy a dar el teléfono de Jesús todos los amigos de Jeremia 33 3 clama a mí y yo te voy a enseñar cosas incultas que tú nos conoces ese es el teléfono Jeremia 33 3 ahí está anótelo ¿estés? ¡Amén hermano! entonces la iglesia hermano hemos caído en la desgracia pero el Señor es bueno Dios prefura hablar de su pueblo versículo 20 28 ¿qué dice? vamos a yo creo que me la voy a terminar ¿qué dice el 28? el que hurtaba no hurte más sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad a mí ¿sabes que la palabra hurtar es robar? ¿aló? porque está haciendo algo que no es individuo ¿amén? entonces el que hacía todo eso ya no lo podemos seguir haciendo porque somos cristianos ¿cuántos somos cristianos aquí? ah pero se va a la tienda y primero prueba la uva y agarra un jugajo y al de en medio del mercado mi hermano hasta antes no agarra un video también con un jango pequeño Dios está hablando aquí ya Dios está hablando ya venga su nombre entonces ya no podemos seguir haciendo lo mismo porque que feo que en la cámara lo vean usted con un guineo comiéndose ya lo pesaron porque usted tiene derecho de comerse hasta que se le echa el carro lo pagó ahí enfrente de la cajera usted puede enfocamos voy a agarrar esta agua enfrente yo la pagué y yo agarro el bote y lo rompo y no es mío amén pero durante no la pagada yo no la puedo abrir aló se está yendo el gozo entonces como decía el que hurtaba ya no hurte más si no trabaje ¿para qué dice? ¿vean? el que hurtaba no hurte más si no trabaje haciendo haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad de la biblia compartir ¿qué puedo compartir yo con el hermano? hermano pongamos que anda hambre un hermano y me dice pastor no tengo comida ya le pongo ofrenda o le doy dinero a la iglesia entonces no vas a levantar pero dígame amén entonces ¿por qué? porque es la iglesia como pastor no puedo dejar a una gente que saque de su casa un ejemplo a alguien le faltan 400 dólares porque lo van a sacar de la casa y o del apartamento no lo tiene y de verdad lo necesita pero con los que son sin vergüenza ya a tu nombre pero yo sé que no ha estado trabajando yo sé que ha estado luchando y no puede hermano voy a sacar a la gente que tengo ahí en la casa vienen y yo ve que no hay yo no le voy a cobrar renta amén pero no porque ya el pueblo es el ejemplo ustedes acá pero vienen entonces y ya pero el pastor me paga la renta también le doy comida le vas a poner dos hinchazos para que vaya a buscar trabajo porque tiene que trabajar entonces gloria señores pero hubo una ocasión hermano que no tienen nada yo tengo que apoyarlos entonces tengo que matarlos a su nombre y no solo a ellos sino a la iglesia viene algo y yo sé que el hermano ya le está sacando los primeros puños de ropa para afuera entonces y no me dice a mi pero si usted me dice a mi yo agarro un cheque de la iglesia y le digo hermanito cuidado no 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 te sacan para afuera tenga porque el dinero es de la iglesia no te pasó a su nombre de la gloria de Dios que puede amén vamos a la palabra ya lo tiene hermano los versículos que están ahí dice el 28 tenemos a ver Hechos 20 35 Lucas 3 11 que dice Hechos 20 35 en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo más bien aventurado es dar que recibir el que da es mejor dar que recibir cuando te dije dame hermano y porque no otras veces hermano venimos y yo sé que que día es la iglesia hermano amén estamos los diezmos yo los doy también pero yo muchas veces cuando puedo arranco ahí 20 veces yo doy a la vuelta yo soy bien aventurado hay aquí una hermana y el pastor tenga quizás usted no le da a nadie pero usted se encuentra 200 horas en la calle Dios se los puso ahí ve 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 amén hermano cuando dice amén entonces nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios no ni voluntad ni la voluntad suya que dice Lucas 3 11 que dice la Biblia estamos en una palabra estamos enseñando que dice amén Lucas 3 11 dice respondiendo les dijo que el que tiene dos túnicas ve al que no tiene y el que tiene que de comer haga lo mismo ve al hambriento porque este hermano que lo ve tirado a la gente y dice que se lo lleve el diablo amén amén y gratos todo se llama así hermano amén usted ve a una gente haga algo mire hermano porque dice la vida que no gastemos en lo que no es más en este dinero pero usted mira un bol un borracho le voy a poner un ejemplo usted si lo puede llevar a comer hermano no solo no solo hermano a ver yo como pastor vengo yo y le digo mira hijo no quedame tres dólares que quiero que me dame una cerveza te voy a dar más te voy a llevar a comer porque usted está ayudando usted cree que tomó toda la noche y ahora está con una gran goma usted le da una sopa hermano de marijo que vale 15 dólares le doliera a usted a mí no me duele se la doy ¿sabe por qué? porque él necesita amén comer anda hambre ahora si sigue bebiendo que sigue bebiendo pero no le puede dar dinero usted para que beba eso sí pero le puede dar un plan de comida le puede dar una palabra le puede predicar vamos a la iglesia Cristo te ama cuantos de las palmas señores más estamos hablando por el amigo suyo hermano Abel y ¿sabe qué? Dios me mostraba su vida a un joven hermano que Dios si él le presta tantito en el corazón a Dios Dios lo va a levantar ese joven porque Dios lo ama amén entonces pero ya no podemos seguir nosotros siendo los mismos tenemos que que Dios lo haga renacer ese amor que dice el 29 porque si me voy a dar todo lo que quería amén quiero determinar hasta donde llega dice el 29 ninguna palabra ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes y esa gente que salen de la iglesia y nomás a los hogares salen para afuera y van hablando esas grandes palabras aló sino que nosotros la iglesia debemos de detener palabras que edifiquen que no haga caer al hermano a su obra hermano porque la iglesia está quebrada que no puede levantarse estamos todos debilitados porque es bueno sacar la lengua y hablar aló como decía hermano ninguna palabra corrompida que corrompido ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes se desalió dice el hermano se desalió oiga se les salió la palabra al hermanito y al hermanito y lo escucharon las paredes oiga hermanos aquí usted está del otro lado del departamento y él se oye al otro lado los que están practicando si o no pero usted está no, no, no que acabo dice y va a la iglesia y viene usted y le va a predicar pero viene y lo ha escuchado usted usted toma usted toma joven pero el judío no tiene la más amén hermano cuando dicen amén entonces ahora te pido un ejemplo hermano ok por favor porque hay veces voy a explicar hay veces tomo ejemplo de gente y quiere cuidado amén hermano a su nombre escucha la gente está escuchando las paredes escucha sí o no dígame entonces qué hace el cristiano tiene que estar en buena conducta presentarse como un buen cristiano hacer la voluntad de Dios presentarse como un buen obrero de Dios hacer su voluntad pero qué hace hermano seguimos en lo mismo no pero si Dios me perdona ya está cansado las 70 veces de tan mal hablado que eres tenemos una ira hermano que temblamos y hasta en ganas de matar nos daba la guerrilla y todo hermano en la militar y como el machete me acerco cuánto dicen amén hermano no aquí hay cambio en el evangelio aquí se cambia aquí no podemos seguir siendo los mismos porque te sigues siendo el mismo tú no te has convertido te necesitas ayuno 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 hasta que Dios te arregle cuánto dicen la gloria Señor entonces lo podemos lograr si yo no sé si a usted no reprende el Espíritu Santo pero a mí si yo hago algo que no es agradable ante Dios el Espíritu Santo me reprende rápido y me dicen no no hagas eso ya voy para atrás perdóname Señor yo sé que soy humano y y todos vayamos pero no podemos hacerlo todos los días hermano pero aquí ya tiene hasta camino esta vereda tiene hermano una lengua cuando dicen amén aleluya a tu nombre Dios me da palabra que yo no entiendo cuando veo los mensajes hermano tenemos que nosotros identificar tener palabra hermano pero es terrible bueno que bueno que solo se enoje sino que sale la otra palabra la diante y es cristiano usted no es nada papá ni usted hermana ni lo que estamos oyendo ahí en internet arrepiéntase hombre ya es tiempo que la iglesia dé el cambio para que seamos conquistadores seamos atalayas para ganar las almas y la gente no tenga que decir para ser como ese mejor no soy a su nombre hermano hay pastor que tiene iglesias grandes pero que tienen llenos monos adentro yo siempre digo a los cantantes cuídense de su testimonio para que sigan cantando amén y canten alabanza del Espíritu llérense métanse de rodillas para que Dios se dé alabanza su nombre y que tenemos al rey de Enrique el primer el primer que anoche lo tocaba y lo va a tocar esa mujer hermano cantó las huellas yo lloraba y deja la masa pero vaya tocada de oro ya se metió al diablo ya el que la guía es Cachiluna y Cachiluna es católico hermano que puede tener amén esta otra amén la la de Guatemala pasarevo el Espíritu para la vieja ingresada de la carne ya a unos pelos pintados como que la pintura es para las paredes y para el carro pero que es para usted que le gloria al Señor hermano a su nombre y se manda unos grandes tacones anoche de allí hermano solicitando la verdad porque la verdad me era libre estaba explicando y estaba poniendo una hermana y un tacón de cuarta tenía Dios mío antes no se ha quedado también porque Dios la ama todavía hermanos estamos bien hermanos cristianos queremos el fruto de arrepentimiento que estamos convertidos y agrandemos con los bandilleros aleluya mi alma alaba a Dios cuantos de las palmas Señor se puede y somos mal calificados por decir esta verdad somos mal vistos que le importa si me importa a mi me importa el pueblo de Dios que camine como debe de caminar no como brutos y animales sabes que brutos tontos ignorantes pues aló traducido en la Biblia de vez somos un sensato hermanos y hacemos las cosas que no debemos de hacer y ahí viene y dice no me puedo levantar ¿y cómo te vas a levantar? ¿sabes que hay mensaje hermanos? y eso con todo respeto hermanos pero hay pastores fiernos de Dios ya esta Biblia ya no la usan pero anda una gran table así de grande y esa table enseña ¿sabes que son eso? ¿sabes que ellos te sacan el mensaje? por perezosos que son de otro que predicó y ahí se sacan el mensaje hijos del Dios porque hay que rebuscárselos aquí ver la palabra leer la palabra y nunca voy a dejar si quizás me voy a hacer una biblia más grande para echármela en el lomo porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios ya ha dicho usted que ahora los hermanitos la juventud han dado un nuevo testamento que se lo echan en la bolsa y algunos no andan Biblia y cristiano ya le vergüenza cómprela ya no andan borracho a su nombre ya no andan borracho ay ya le cayó también lo que está la biblia amén entonces hay que hacer la diferencia por eso es que la iglesia dice resultaba dice ninguna palabra corrompida que es corrompido es las palabras ociosas que nosotros hablamos el cipote espantojo mira hijo de nojo y viene y sabe que yo fui una vez hermano de verdad es pregonzoso llego y le digo niño ¿por qué hablas así? mi mamá así habla a su nombre ¿por qué hablas así? le digo tú eres cristiano papá le hablas así mi mamá y mi papá se habla los niños hablan la verdad hermano ¿cuántos dicen que le hagan a Dios? yo dije entonces les pido enseñen eso a sus hijos enseñenle a orar enseñenle a leer la biblia a su nombre pero no aunque no la lea usted con timar le va a poner a su hijo aleluya amén a su nombre no iglesia ya no podemos antes de ir a las palabras sucias que antes hablamos si mire pastor y usted no va a decir porque no soy carne no tengo las alas pero yo no soy loco yo cualquier problema mire mire hermano yo sé que fallé perdón ah pero algunos tienen unos cuatro sacos metidos en el apartamento hermano vamos allí en el closet a su nombre entonces ya no podemos hablar de las palabras corrompidas amén ¿por qué? de todas palabras ociosas que abre nuestra boca dice Mateo no lo veas el versículo para que lea todo Mateo vas a dar cuenta en el último día te va a decir Dios ¿por qué? ¿por qué? hablaba estas palabras está bueno para los borrachos para la gente que no conoce a Dios pero usted que es cristiano y todavía está así arrepiéntase yo también también tenemos que ser prudentes hermano a su nombre pero ¿dónde está la iglesia? ahora estamos hermano sufriendo lo tanto del enemigo ¿por qué? porque ¿verdad hermano? ¿sabe qué? vamos a poner a las mujeres que su esposo no son use la sabiduría el hombre que no ha aceptado a su esposa use la sabiduría ¿qué querés que te haga viejo? al ratito está llorando en el púlpito pero si no cambió usted no ¿qué estás yendo a la iglesia a perder tu tiempo y avergonzado no dejo? ¿aló? es penoso pero que Dios los ayude 30 dice ni contristece el Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención para la venida de Cristo ¿verdad? ¿qué quiere más? no lo dejo ahí y no contristece al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención ¿cómo se contriste el Espíritu Santo? en el capítulo 29 ahí lo contriste yo mal hablado de todo cristiano entonces el Espíritu Santo es santo y se mueve en medio de la santidad Dios no puede estar hermano en un vaso yo que soy pastor yo no me voy a ver aquí que hay una cucaracha en medio de aquí ahora Dios que es santo tres veces tanto como se va a meter en la gente sucia déle gloria si puede al Señor hermano y no contristece el Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la vida de Cristo en otras palabras amén hermano la iglesia tenemos que cuidar papá ya era antes de lo que fuiste ahora cuídese para el Señor cuídese para Dios para ustedes sus hijos sus familias que más quiera Dios lo ha bendecido a esta compañía tía mire siendo ateo no creas que el diablo te tiraba a Dios y este no cree ni al diablo ni a nadie así que Dios es el que le da cuando viene a mi padre hace un hombre pero Dios es bueno yo he visto la mano de Dios hermano una vez hermano en Guatemala un ateo me dijo sabes que tú me hizo una pregunta quien hace el norte lo siento demostrame con la Biblia y yo tenía el texto bíblico pero aquí miren aquí está todo lo que aquí se mueve lo mueve Dios no por la boca del hombre amén entonces pero en el 30 dice aquí está algo bueno porque el 29 dice ninguna palabra corrompida pero en el 30 dice no con tristeza del Espíritu Santo con cual fuiste sellado para el día de la redención que es la venida de Cristo amén lo contrista un malabrado sí amén gente que solo anda comida lo contrista y se le va hay gente que no le pueden decir nada me acuerdo de este viejito de aquí de este templo hermano ahí estaba temblado le dije excuse me le digo excuse me excuse me excuse me le digo que es 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 habla español también y mira el hombre cambió el hombre ya que se anda acercando aquí hermano ¿por qué? yo le dije no te metas te vas a caer solo te vas a entregar por ahí nosotros te vamos a apagar el templo le dije amén entonces ¿por qué? hay cosas hermano que el hombre tiene que tomar el control usted puede controlar su mente ¿cuánto cree? pongamos usted le sale y vamos a poner allá hasta un joven el hermano Mar el hermano Marlo le sale una chica ahí y es mundana cuidado aquí está la muchacha que Dios te va a dar por ahí tengo el vaso a su nombre pero viene y se la carne dice ay no esta está buena amén porque el diablo no le va a poner una toda arrugada el diablo le va a poner un cipote guapo para votar no es un hombre entonces que contiene el Espíritu Santo sí en la forma de actitudes que nosotros hagamos lo contistamos el Espíritu Santo ¿quieren que la meten al trabajo? ¿quieren que usted den testimonio para cuando usted le toca pedir permiso voy a ver a los que tienen compañía ¿cuántos andan en tu compañía? 10 si tú me ves que soy cristiano yo oro cuando estoy comiendo hermano Abel otro que tiene aquí ok yo oro y cuando él está enfrente de mí yo oro digo padre bendice los alimentos pero yo vengo y le digo a él Dios en español le digo ¿sabes qué papá? sábado y domingo yo no puedo venir a trabajar porque en tales horas después de hacer sábado porque yo soy cristiano ¿quién le va a decir a mí? cristiano dice ahora pero le dice fíjate que tuve uno pero no hacía nada esos son los que enchucian el evangelio de Dios hermano por eso el evangelio es pisoteado por gente no convertida por gente hermano que solo es el mero muerto en la iglesia y estamos ahí y hay veces hasta la hacemos así pero el testimonio ¿dónde está? y aparte de eso cuando necesitamos el Espíritu Santo con el cual fuimos sellados aleluya ese silencio que llega porque Dios está trabajando ¿eh? ya va a dar enseñanza para que esté aprieta el evangelio no solamente venir a echar oh la biblia aleluya está chinita no muchachos es hacer y dominar la Biblia es en Santiago que hay una parte pequeña del cuerpo que no la podemos dominar es esta también usted hermano que hubo una gente que anda de chambrosa en la iglesia porque el Espíritu Santo nunca va a ser sellado con el Espíritu Santo aunque quiera no puede ¿por qué? él es santo y como él es santo se mueve en medio de la santidad de su cuerpo y de la iglesia entonces el Espíritu Santo se dice y contrista pongamos en un enojo usted es contrista dice que en la ira y la contienda no mora el Espíritu díganme la siguiente a ver si no sabe ni sabe en la ira y contienda no mora el Espíritu bueno muchas gracias son unos y los otros no saben no contristece el Espíritu Santo si se entristece el Espíritu Santo cuando ve al cristiano todo y hermano hacer su gusto hacer sus sabores hacer esto pero ahora hay un maldón démela 8 le digo yo no mañonesa no me es de pleno si lo gusto porque miren voy a pagar aquí Dios le está pagando su salvación eterna amén en su nombre entonces vamos a la Biblia que dice 30 que dice primera de de Teroncense capítulo 5 19 romanos 8 23 primera de Teroncense 5 5 19 no apaguéis al Espíritu no apaguéis el Espíritu o sea que el Espíritu se apaga lo digo yo lo dice la Biblia tiene la palabra le toquen griterías todo eso Dios no le adoran hermano saben que los hogares porque están mal quebrados nunca se saben hablar aló sepa le apelar a su esposa el esposa debe saber apelar a su esposo no te doy de al par ya te ganaste que te vas a cocinar con esa actitud es tuya no haga eso el otro día está quemado y lo otra vez te vas a ir mejor o sea ahí le está diciendo que está mal la va otra vez vas a ir mejor aló pero no apague el Espíritu hombre porque es el que los cuida aquí a nosotros Jesús lo dejó yo le mandaré el Consolador el Espíritu Santo y estará contigo con toda la iglesia a su nombre por eso es que la iglesia no debe de contactar el Espíritu Santo de Dios con el cual fuimos sellados para su redención de la niña de él amén esto es buena señal hermanos porque nosotros decimos nada que hago la que me da nada que onda pues eso afuera allá los mundanos pero usted que cristian y haciendo eso aló vaya mene aquí hay un cementerio yo sé que Dios apla a sus pueblos porque lo hace cuando nosotros somos sabios hasta la gente mire hermano voy a dar un testimonio estaba en la gasolinera en la de ahí del carro y un tipo me conocía a mi hermano bueno otra vez que venga te voy a dar ese tipo me dio cuantas veces me llevó el ambulancia y quiero que lo diga o Dios pero yo quiero hermano decir esto mira me dijo yo te conocí a ti que Dios podrido de verdad me dijo que Dios está vivo te cambió no lo creo incluso él me dijo no lo creo y creerlo es un viejo de Dios entonces ahora me dice quiero aceptar a Cristo en la gasolinera él echando gas y yo echando gas quiero quiero ese Cristo que tú quieres arrodillate el dios de cienso oración y paz en manos ahí lo arrodillé en el carro y levantó las manos y la gente en el carro se quedaba quieto amén y sabe que ahí tengo una iglesia alabante bendiciendo a Dios porque él quería lo que yo tengo la gente quiere lo que usted tiene a su nombre al que no salga de la mano de la casa con su esposa pero silencio aló hambre más difícil con gente juntada o de viva en silencio dígale Marina Miguel que esto y no se enoje cuando le están diciendo la verdad porque el hombre como todavía es machista quiere tener o sea no se equivoque cuando dice que es cabeza no es no es que usted tiene todo el manto no aló tengo gozo en esta enseñanza hoy si están muertos hermano y hasta yo me voy a cruzar la mano también ¿cuánta gente me sonrea en lengua? muchos porque ser lleno del Espíritu Santo mire todo el diablo está entendiendo que estoy explicando ahorita que el Señor reprenda pero no cuando voy dentro con lenguas de arriba del cielo el Señor ¿cuál es el cielo? ¿dónde está el cuatul? ¿amén? ¿todo lo entiende? pero eso no lo entiende porque son misterios de Dios con Dios que están hablando en lengua ¿amén hermano? a su nombre pero ¿qué pasa? las lenguas para llegar primero tienen que apagar el precio porque ahí en Costa Rica enseña lengua hermano enseñaba porque yo fui como dos veces en Costa Rica le moché pero en matemonía hermano enseñando lengua el hombre no tiene vergüenza puede enseñar inglés pero menos lengua pero las lenguas dicen que él se las repartió según el Espíritu le dice que hablarse no como yo las quiero usted las quiere ¿amén? entonces ¿qué dice Romano hermano? 823 lo tiene listo es el que tiene el micrófono es el Romeo fue el carro y no solo ella sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu nosotros también gemimos dentro de nuestros mismos esperando la adopción la redención de nuestro cuerpo el cambio total tener una transformación total ¿para qué? cuando Cristo venga tú nos hagas a vergonzado ¿amén? pero hermano ¿qué? ¿saben que hay hijos que no tienen temor de benditarle a sus padres? y el padre no provoque a su hijo mire tratamiento de la familia ¿bien? hermano ¿verdad? ¿quiere sabiduría? de verdad usted que tiene su familia hermano amén Tomás usted siempre sabe mira niña esto no lo hagas y no lo hagas en el nombre de Jesús hermano ahora la Biblia dice honrar a tu padre y a tu madre todos los días de tu vida pero si le sigue adelante ¿qué dice? no provoque a tu hijo a ir ¿amén? ¿qué quiere decir eso? que tampoco amén solo porque dice que lo honre ah pero si está provocando a su hijo va también el juicio sobre él a su nombre hay que ser sabio edifica tu casa la mujer sabia y el hombre sabio edifica su casa y tiene una familia sana para la venida y que sean hijos de acción hijos de victoria hijos hermanos que no se avergüencen denle palmas si es para Dios hermano ya te voy a estar entonces para la redención y la venida de Cristo nosotros tenemos que tener el cuidado ¿saben hermano que ahora los niños de un año ya apoyan el teléfono? ¿aló? ¿usted me ha escrito por donde están? por allá están quedando ¿saben? pero bien fui al teléfono y tenía un año y un mes y bien sabe necesitar y cuidar y cambiártelo para otro lado ¿aló? ya traen la ciencia aquí los niños de oro la leche del mundo a ver que le he echado pero el padre está haciendo un error grande se lo voy a decir y el padre le compra el teléfono al hijo que es lo que le cueste cuando pueda pagarlo entonces que le cueste que te meta ella sola pero el padre esperate te voy a comprar el 9 el 10 a tu nombre usted mismo atorcando a su propio hijo asesino sin palmas ojo hermano ¿cuántos le dan palmas señor? amén yo ahí estaba en la grita ahí se entiende ahí no anda corto este niño cuando lo veo que es algo malo hey quita eso yo si te lo voy a cuidar a tu hijo yo no lo cuide yo si ¿por qué? quiero que sea un hombre grande hermano un montureño bueno le voy a ver que es el papá ¿cómo que me importa? ¿qué me importa? si me importa porque como pastor me importa que como pastor me importa que sus hijos sean sanos y aunque no digan entonces les daría el tema ¿no? 31 dice quítese de vuestro quítese de vosotros toda amargura enojo ira gritería maldicencia y toda malicia quítese de toda malicia voy a comprar estos zapatos tacones y ya está haciendo así a su nombre esos peinados esas pinturitas de arrimados así escotidos de las uñas cuando se quitan ahorita se van a parar y se van a raspar y se van a raspar y se van a la casa escotidito y cuando haya lavado el pie yo no les voy a decir esos hermanos van a ver y que feo la que le está leotrando los zapatos y lavado el pie y le saque porque voy a traer también acetona para que se la saque y le dé vergüenza a su nombre aquí hay hay filtradas viejas así mujeres se enojan ahí bien hermano cuando yo digo vieja es un problema que le quede claro usted está joven cuando yo con usted es para mí usted está joven aquí hay gente que se enoja cuando digo esa palabra pero si estoy viejito como a mí me enoja porque me dice viejo y ya no estoy viejo ya pasé al segundo paquete hermano ya no puedo así ya estamos viejitos hermano 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 si hombre diga gloria a Dios estas ganas son honra a su nombre pero como le va a caer a él que le diga viejo que estás joven que tristeza pero es que si estamos mal y todos los que hay en mal que terrible ¿y por qué es eso? porque el Espíritu Santo de Adiós es el juez del hermano y todos grinería enojo pistola M60 estoy en la Biblia no le pueden decir nada hermano porque miren, miren, miren esto es así así y el que es el Espíritu ok hermano también el hijo también papá hace un hombre entonces ¿qué dice Colosense? Colosense 3.8 Tito 3.3 vámonos ya estamos yendo hermano porque se me sigue este mensaje Colosense 3.8 pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas ira enojo malicia blasfemia palabras deshonestas de vuestra boca déjala 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 en el nombre de Jesús toque déjala ¿por qué? eso a Dios no le agrada el jefe le dice vas a hacer esto ¿el qué? no lo andas a mí si querés correr orgullo y cristiano si no si yo te pido trabajo unos días que soy pastor después de dar estoy ruinado ya me trabajo él me va a mandar mirá hazme esto y esto por supuesto me van a considerar y le dices pastor pobrecito está quebrado mire haga por aquí le van estas cosas tan pesadas háganos lo más fácil me voy a considerar no me vas a poner a dejar un tablón grande porque solo un día voy a ir y ahí van y con los tiempos ¿cuántas se dan gloria a los señores para adorarle Cristo vive amén dice la vida que tenemos que honrar a vuestros amos y todos los que le dan trabajo aló pero no bien enojar en vez de le quitar está en la casa por enojar para la reina que está en casa díganle me vas si hombre díganle igual they do need more tomorrow sáquenle el bien de los ritmos amén pero nunca peleen porque después ya es querida ¿cómo se llama la que limpia? aquí ¿vieron? vosotros en el hotel amén entonces clima vamos a hablar limpieza entonces y dice que no que no te veas especial y te quedas pensando el mismo día Pablo confundió al mundo entero porque ahora los pastores saben que es lo que quieren no le importa como anda la iglesia no le importa como camina la hermana no le importa a mi si me importa si por eso no voy a tener un estadio lleno pero aquí te voy a cantar la verdad por eso la iglesia debe de ser refrenada esta lengua amén porque con esta me alabarás dicen Santiago pero con esta también me condenarás amén hay que tener cuidado el cuerpo de enseñanza terrible déjame me agarre ¿por qué? es necesario esto porque la gente no yo puedo hacer lo que me da la gana no nosotros somos refrenados usted y yo somos refrenados como decía vamos a ver si hay encuentro vidrio no, no, no nos vamos casi amigo a Dios que dice Tito 3.3 yo lo dije Tito 3.3 dice amén porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos rebeldes traviados esclavos de conciencias y deleites diversos viviendo en malicias y envidia aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros antes éramos vecinos pero ahora póngase el pie por favor póngase el pie y busque uno que tiene a tu lado y diga pero fíjate que yo te amo diga abrace el que tiene yo te amo diga ni valor tiene porque sabe que después de caer el muerto ahí a su nombre todos unos se levantaron hermano porque como decía no 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 está bueno porque yo quiero con la biblia yo puedo machucar al diablo después de ir a usted que te enoje no me importa te enoje con Dios porque nosotros porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos rebeldes extraviados esclavos de competencias y de leites diversos viviendo en malicias y envidia aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros amén esperemos antes pero ahora ¿quién cuántos somos bien bueno señor aquí amén somos real sacerdotes nación santa pueblo adquirido por Dios dice para anunciar virtudes de aquel que me llamó de la fuente de la borrachera a la luz al mirada hace un hombre entonces nosotros no somos cualquier cosa hermano amén pero mire lo que éramos antes cochincheros de todo todo lo que el diablo decía todo lo agarraba usted para adentro matate pero ahora no digan matate fuera en el nombre de Jesús yo soy hija de Dios cuando le va a entrar esa ira dígale ríete que ríete nada hermano eso le va a dar relajamiento ¿a qué? ¿cuánto le da gloria al Señor? porque puede ser duro hermano reírse que sea de mentira pero hay que saber pedir perdón haz un hombre yo no pido perdón a la iglesia cuando voy bajo la biblia pero cuando yo cometo un error sí le voy a pedir perdón a usted pero bajo la palabra yo no le pido perdón ni a mi nada ¿por qué? es la palabra y hijo me dice no se está ingrato entiendes aquí un versículo hermano ¿quiere leerlo? Salmo no Isaías busquen Isaías y se lo puse así clarito no me creyó Isaías 45 20 alguien me lo busca y me lo lee para que vea dónde está la iglesia católica y yo se lo saqué y se lo leí le voy a preguntar al cura que no sé qué ¿qué dice? Isaías 45 20 ¿qué dice? reunidos y venid juntados todos los sobrevivientes de entre las naciones no tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva a muerte y espalda entonces mamá mire eso es lo que dice ay que no joda pero yo le ruego ¿por qué? porque mi pueblo perece por falta ¿de qué? de conocimiento pero usted ya recibe a Cristo usted hermano es libre usted tiene que yo sé que el cambio cuesta sí porque uno tiene que ese cambio hay que orar a su nombre hay que buscar el rostro de Dios para tener el cambio pero si no seguimos haciendo lo mismo y no hay cambio y dice ¿por qué no cambio? porque no hay búsqueda de Dios entonces entendió fue entendiendo la palabra ¿cuántos? ¿cuántos? yo sé que en la noche voy a estar yo o si no mire eso que ocurría la palabra lo que le gusta dormir donde va a estar soñando la Biblia capítulo 32 hermano dice antes ser bendignos dice antes ser bendignos unos como otros antes ser bendignos unos como otros misericordiosos perdonadores perdonados unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús los perdonó si no es verdad todos los maleantes que éramos nosotros donde estuvieramos los más yo soy el primer maleante vamos a ver que quedo destituido fuera y ahora si no veo usted usted cree que por bueno está aquí usted los maleantes estamos el único recurso fue Jesús ¿cuántos veces visitaron a los brujos? ¿cuántos? yo sin juicio ¿sabes qué? me van a decir a ver pero no fui tan bruto ya va a ver porque no fui tan bruto yo quería dejar de beber y ¿sabes qué me dijo el ignorante? tu mujer te está pagando mal me dijo y la mujer tuya te está pagando mal y ahí hay tiempo ok en como unos 10 días ya la voy a dejar me estaba pagando mal claro no tenía otro pues pero ya la había pero yo porque yo quería dejar de beber para que él me dijera mire no fui tan bruto hermano porque yo quería que me dijera tu problema es la borrachera yo le di 2.000 pesos me lo vienes acá pero no me dijo nada usted le dice ¿sabes qué? paso porque yo no venía eso yo venía esto y esto me dan mis 40 dólares a la consulta rápido cuéntenos la palabra al señor a mi hermano y me lo dio pues si no usted es la policía le dice denle gloria al señor hermano a su nombre me miraba tonto pero no era tan tonto a chupar los 40 dólares a su nombre entonces nosotros tenemos que saber a mí que dice según de Corintios 2.10 Mateo 6 14 a 15 dice nos vamos amén y aquel y aquel vosotros perdonáis yo también porque también yo lo he hecho he perdonado si algo he perdonado por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo lo perdonó estaba leyendo ¿cuál es Mateo o segunda de Corintios segunda de Corintios 2.10 miren Pablo ¿cómo dice la manera? y aquel vosotros perdonáis yo también porque también yo lo he perdonado y si algo he perdonado por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo amén Pablo decía yo me hago cargo y yo le he perdonado porque yo soy cristiano amén el cristiano tiene que perdonarse amén pero dígame tenemos que perdonar Pablo se ponía su cuerpo amén pero que dice Jesús capítulo capítulo aquí era aquí el Señor hablando de los discípulos que dice 6, 14, 15 de Mateo ahí lo tiene lea dice porque si perdonáis a los hombres en sus hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas ¿te acuerdan? yo no lo digo lo dice la Biblia a su nombre tenemos que perdonarnos porque que va a pasar hermano si yo tengo cosas contra usted cuando llegue de Cristo ¿qué le va a decir? Dios tú bonito me servía todo te forzaste pero mira no perdonaste a él no a él ejemplos estoy poniendo no lo has perdonado ¿para dónde va? abajo a su nombre por eso hay que perdonarse hermano nadie es perfecto pero hay que perdonarlos déle gloria si le está cayendo amén hermano porque Dios no lo va a perdonar si no perdonó a sus ángeles le estuvo temor los rampó al invierno usted también si le dijo Satanás pido hermano si querió pasar sobre Dios ¿qué le hizo Dios? a los monabé por la tercera parte lo envió a los amismos dice son los que ustedes están estornando una noche a su nombre la tercera parte no le dijo no no te vayas mire lo que me hicieron abajo Satanás junto con ellos ahora no se pierda que Dios va a perdonar ahora ahora es juez a su nombre ahora viene como juez a acusar las naciones dice la biblia a su nombre da su nombre déle gloria a su Dios hermano hay que perdonar a su nombre no está muy fácil la cosa hermano rima ser cristiano no solamente decir yo soy cristiano papá yo me sé de costa a costa la biblia yo canto bonito yo me rico cantando una alabanza todo eso papá amén amén yo siempre aconsejo los cantantes hermano todos los que vienen aquí los aconsejo métanse con Dios para que le digan la alabanza que el pueblo se viene que salga llorando amén pero se ocupa su metimiento amén así es que dígale tenés que perdonarme dígale que tiene a su lado tenés que perdonarme si quieres ir al cielo amén puesta el pie a la iglesia vamos a morar padre que estás en los cielos santificado es tu nombre Dios mío gracias señora que es tu amigo lindo Dios de esta noche Dios tú le perdonas su pecado no importa lo que él haga Dios mío te pido que tú en esta noche tome su vida Dios por favor ten misericordia de esta vida un día tú me ayudas a mí Señor como no podrás ayudarle a él también Señor gracias Señor orando en la iglesia orando no antes de ir viéndome hijo es Jesús que te espera con los brazos abiertos ¿sabe qué? que se va a prestar su buen amigo ese te ama ¿sabe quién no te ama? el que te dice tu pego el que te dice tu patroidad pero ese es usted te ama ven bájate el hombre entregale tu vida el mundo ¿sabe qué? yo te voy a tirar y te lo voy a decir porque no me lo retengo porque Dios me muere ¿sabe qué? si tú no buscas a Dios Dios no nos permite lo que yo me sobre tu cabeza te va a ir mal te va a ir mal yo que tú mejor me dejo a Dios y lo busco a Dios pasa vengase ok lo dejamos vamos a orar hermano el tiempo se me ha ido y vamos a orar amén pero sí el tiempo se me fue y yo sé que esta enseñanza duraba más pero lo hice más rápido amén gláde Dios vamos a orar amén gláde Dios gláde Dios gláde Dios vamos a orar por él amén levante sus manos arriba pongas en pie vamos a orar amén el tiempo se los ha ido amén los caballeros empiezan armando los más grandes porque aquí no ellos no ponen nada es el problema de ellos vamos a orar Padre que estás en los cielos de los cielos Señor gracias por tu palabra gracias Señor porque tu palabra Dios